No son pocas las personas que ustedes pueden ver en los estadios de Chile que mantienen la costumbre de traer la radio y tenerla pegadita a la oreja en cada partido. De esa manera no se pierden ningún detalle y escuchan todos los pormenores y comentarios de lo que está sucediendo en la cancha. En nuestra siguiente sección vamos a conocer un hombre que es dedicado a las estructuras metálicas y un apasionado por su club de barrio. Su nombre es Johnny Contreras y también, al igual que el referente de la selección, es arquero. Acá, en Pasión Ferretera, conocemos la siguiente historia. Te presentamos la belleza de la realidad, ahora en Alta Definición. Nueva línea Full HD de Cordillera. Decoración digital de cerámicas para pisos y muros. Nueva línea Full HD de Cordillera. Mundos que nos inspiran. Hola, soy Johnny Contreras. Soy construcción general y específicamente estructuras metálicas. ¡Duro! Johnny Contreras es un soldador experto. Pero no se queda solo en eso. También sabe de construcción e instalaciones varias. Sabe llegar abajo cuando el delantero le pega arrastradito y puede, a su estilo, ordenar una barrera y tapar un tiro de gol. Por parte de mis tíos, que prácticamente ellos me hicieron a esta persona para seguir con esta profesión. Que ellos prácticamente son maestros por parte de mi madre. Ellos son los fondadores de esta persona. ¿Qué hago el fin del día de semana? Yo termino el trabajo sexta hora. Y el día sábado, a esperar la hora de partido. En el club con el que estoy ahora. En el club Gabriela. El sábado es el momento sagrado de este guardapalos. No se lo pierde por nada del mundo. Ya que él solo es hincha del club Gabriela. Realmente no tengo un club específico por definir. Por ejemplo, que sea un chuncho o un colocolino. O de todos los profesionales, equipos profesionales. No tengo ninguno con su preferencia. La vida de lunes a viernes es diferente para Johnny. Se saca los guantes de portero y se pone los guantes de soldador. El fútbol es una pasión para Johnny. Que juega con el alma. Y trata de hacer lo mejor que puede bajo los tres palos. Para mí el arquero que siempre admiré. Que fue el Mario Ben. El Gato Ben. El Condor Roja. También lo admiré mucho. El arquero Colmé. El alfinadito también. Elías, ¿cuánto se llama? Sergio Livington. Grande portero. Y me gustó. Me sigue gustando. A los 42 años que llevo. Me sigue gustando la pelota. Y trato de hacer lo posible de Bolívar. Este hombre, que heredó su talento en la construcción. Y que se formó en el arco admirando a leyendas nacionales. Vive y respira fútbol. Junto a su pasión ferretera. La vida es una tómpola. De noche y de día. La vida es una tómpola. Y arriba, y arriba. La vida es una tómpola. Y arriba, y arriba. La vida es una tómpola. Y arriba, y arriba.